Un año de los carriles exclusivos y de su implementación, la Municipalidad presentó un informe en el que habla de las bondades de este sistema que aligeró verdaderamente el transporte de pasajeros. Además y más allá de las opiniones que tengan los comerciantes al respecto. Este fue el balance que la Municipalidad hizo a un año de los carriles exclusivos. La verdad que el balance es muy positivo. Hemos implementado carriles exclusivos en 10 kilómetros de la ciudad, inclusive la primera etapa ustedes saben que fue pasando por pleno centro de la ciudad. Y muy positivo, como balance general, una disminución de tiempos de viaje de hasta un 36%. Recién estábamos comentando que si uno suma la media de la disminución de tiempos de viaje de una persona durante un año y gana 3 días y medio de su tiempo, de su vida. Esto con esta reducción de 9 minutos en cada tiempo de viaje y pensando en un usuario que viaja habitualmente de ida y vuelta a su trabajo durante todos los días laborales. Cuando uno ve la cantidad de colectivos que hay, lo compara con la cantidad de autos. Nosotros tenemos más o menos un 15% de colectivos y un 82% de autos. Y este 15% de colectivos en realidad está llevando el 80% de las personas, ¿no es cierto? Entonces, teniendo ese registro de lo que es el uso de la vía pública, que la verdad hay que darle prioridad sobre todo a las personas más que a los vehículos en sí mismos. La verdad que a lo largo del año hemos labrado 18.000 actas. Lo importante es que la mayoría de ellas tienen que ver con algo que todavía nos lleva a reforzar y que es la carga y descarga. Una de las grandes claves para que no se entorpezca el tránsito es que no haya ni vehículos en doble fila, ni vehículos particulares donde la carga y descarga tiene que hacerse, ni carga y descarga hecha fuera de su lugar. Entonces, esta infracción se llevó a más de 7.000 casos y sobre ello vamos a seguir trabajando en este año. Gracias por ver el video.